Todo de pronto, así como que me tuve que poner a ver las caricaturas para ver cómo lo había hecho el mocosón y entonces tener que decir, en cualquier momento resolveremos el misterio de la piedra rosada le pondremos talco y un pañal nuevo a la piedra para que no se roce y luego nos iremos a comer una hamburguesa de ratón Esta cabrón, todas las técnicas que usa Alfonso Obregón es de un tipo estudiado, así de sencillo de un tipo, un actor, en toda la extensión de la palabra, que usaban los efectos y los defectos para convertirlos en efectos ¿No? Ese rollo de... ¿Qué? ¿Eso que digo es todo bien? No, 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 eso para enseñar Usa tus defectos y conviérteles en efectos El ceseo, el vibrato de los labios, todo Eso está muy chido y es lo que te ha dado la oportunidad de trabajar en varias cosas Esto que mencionas a mí me parece muy importante porque luego como que los chavos dicen Oiga, oiga, yo sé hacer voces, llévenme con ustedes, ¿no? Eso lo he dicho Órale, ahora le va Este... No es solo hacer voces, hay un ritmo muy acelerado en el doblaje Hay que saber leer, hay que saber entender, hay que saber estar ensayando Ensayar, ensayar y grabar, grabar y grabar otra vez Y más corto otra vez, más largo otra vez, más claro otra vez, sin ruidos otra vez En el micro, ¿no? Se acabó Son mil décimas de segundos Pero así Y ahora lo que sigue ahí abajo, ¿no? Y pra, 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 pra Los chavos a veces creen que pues hago voces, con eso ya es suficiente, ¿no? O sea, no te sirve de nada hacer una voz si no sabes lo que es un personaje Cuáles son los géneros de la actuación para saber qué es lo que estás doblando Cómo tienes que hablar, a qué nivel tienes que hablar A veces creíamos que solo hablamos con la boca Y no, no, hay cosas que haces desde el estómago Desde la nariz, ¿no? Me acuerdo de esos personajes de, del Dr. Malito, ¿no? De las películas de Mike Myers, este Pues que es todo con la nariz, ¿no? Así de, voy a conquistar al mundo Minimi, te amo, Minimi, ¿no? Si quieres ver el video completo, aquí está la cajita Porque hay muchísima más información para ti Para que te entretengas y para que te la pases muy bien Y aprovechando el mensaje, no olvides suscribirte Activar la campanita y darle like Esos tres son el combo ganador Para que tú sigas disfrutando de mucho entretenimiento de parte de nosotros Yo soy Alex Montiel, nos vemos en el siguiente Bye